Bienvenidos a la clase de Ben Sígueme para la Primaria. El día de hoy veremos Alma 32 al 35. Plantad esta semilla en vuestros corazones. Puedo ayudar a que mi fe en Jesucristo crezca. Capítulo 29 Alma enseña en cuanto a la fe y la palabra de Dios. Alma enseñó a los oramitas acerca de la fe. Dijo que aquellos que piden una señal para poder creer no tienen fe. Alma dijo que la fe es creer que algo es cierto sin que realmente esté allí para verlo. Explicó que la fe crece cuando una persona tiene el deseo de creer y escucha la palabra de Dios. La palabra se planta en el corazón de la persona y, al igual que una semilla, empieza a crecer. A medida que la persona aprende más acerca del Evangelio, la semilla germina y continúa creciendo. La persona sabe que la semilla es buena y su fe se fortalece. Alma dijo que de la misma forma que una semilla buena produce buen fruto, la palabra de Dios bendice a las personas que tienen fe. Mi testimonio en Jesucristo crece cuando lo nutro. ¿Qué es un testimonio? Un testimonio es una confirmación espiritual de la verdad recibida por medio del Espíritu Santo. Como miembros de la Iglesia, tenemos la oportunidad y la responsabilidad sagrada de obtener nuestro propio testimonio. Si buscamos obtener un testimonio por medio del estudio, la oración y vivir el Evangelio, el Espíritu Santo nos ayudará a saber por nosotros mismos que el Evangelio es verdadero. ¿Qué es un testimonio? Para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el término testimonio es una palabra entrañable y familiar en nuestras expresiones religiosas. Es tierna y dulce. Y siempre conlleva a cierto carácter sagrado. Cuando hablamos del testimonio, nos referimos a sentimientos del corazón y de la mente, en lugar de una acumulación de hechos lógicos y estériles. Es un don del Espíritu, una atestación del Espíritu Santo que indica que ciertos conceptos son verdaderos. Un testimonio es el conocimiento seguro o la certeza que viene del Espíritu Santo acerca de la veracidad y la divinidad de la obra del Señor en estos últimos días. Un testimonio es la convicción permanente, viviente y conmovedora de las verdades reveladas del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo nutrimos nuestro testimonio? ¿Leer las Escrituras? ¿Orar? ¿Orar? ¿Ayunar? ¿Asistir a la capilla? ¿Obedecer los mandamientos? ¿Perseverar hasta el fin? El testimonio es como un árbol que pasa por varias etapas de crecimiento y desarrollo. Cuando uno está al pie de esos árboles inmensos, es asombroso pensar que cada uno creció de una semilla pequeña. Así es con nuestro testimonio. Aunque comience con una sola experiencia espiritual, puede crecer y desarrollarse con el tiempo, mediante nutrición constante y experiencias espirituales frecuentes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amén. Alma 32.28 Comparemos, pues, la palabra a una semilla. Ahora bien, si hay lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera o semilla buena, y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí, empezará a hincharse en vuestro pecho y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma, sí, empieza a iluminar mi entendimiento, sí, empieza a ser deliciosa para mí. El Padre Celestial me escucha cuando oro. Alma 33.4-11 ¿Dónde podemos orar? Porque dijo, eres misericordioso, oh Dios, porque has oído mi oración aun cuando me hallaba en el desierto. Sí, fuiste misericordioso cuando oré concerniente a aquellos que eran mis enemigos, y tú los volviste a mí. Sí, oh Dios, y fuiste misericordioso conmigo cuando te invoqué en mi campo, cuando clamé a ti en mi oración y tú me oíste. Y además, oh Dios, cuando volví a mi casa, me oíste en mi oración. Y cuando entré en mi aposento y oré a ti, oh Señor, tú me oíste. Sí, eres misericordioso con tus hijos cuando te invocan para ser oídos de ti y no de los hombres y tú los oirás. Sí, oh Dios, tú has sido misericordioso conmigo y has oído mis súplicas en medio de tus congregaciones. Sí, y también me has escuchado cuando mis enemigos me han desechado y despreciado. Sí, oíste mis lamentos y se encendió tu enojo contra mis enemigos, y los visitaste en tu ira con acelerada destrucción. Y me oíste por metido de mis aflicciones y mi sinceridad y es a causa de tu hijo que has sido tan misericordioso conmigo. Por tanto, clamaré a ti en todas mis aflicciones porque en ti está mi gozo, pues a causa de tu hijo has apartado tus juicios de mí. ¿Cuándo y dónde podemos orar? ¿Desierto? ¿Campo? Casa ¿Congregaciones? Aposento ¿Cuándo debemos orar? El Señor dijo, Escudriñad diligentemente, orad siempre, sed creyentes, y todas las cosas sobrarán juntamente para vuestro bien. Alma dijo, Consulta al Señor en todos tus hechos, y Él te dirigirá para bien. Sí, cuando te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor, para que Él te cuide en tu sueño. Y cuando te levantes por la mañana, rebose tu corazón de gratitud a Dios. Oramos en privado. Lo hacemos regularmente con nuestras familias, a la hora de comer, y en otras actividades cotidianas. En resumen, somos una gente que ora. Orar es siempre posible. Es posible incluso en el mercado o en un paseo solitario. Hacer una frecuente y fervorosa oración, sentados en vuestra tienda, comprando o vendiendo, o incluso haciendo la cocina. Como la oración es un acto de la razón, y Dios es omnipresente, podemos hacerla en cualquier lugar y en cualquier momento. Sin embargo, hay lugares en los que la paz necesaria para comunicarse adecuadamente con Dios, facilitan y hasta propician la oración. La oración de un niño. Padre celestial, Dime, 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 estás ahí, y escucha siempre cada oración. Creo que cielo, muy cerca estás, pues lo siento cuando empiezo a orar. A los discípulos dijo el Señor, dejad a los niños venir a mí. Padre, vengo ahora a ti. Vengo a ti mediante la oración. Ahora, Él está, habla, Él te escucha, eres su hijo, tu amor, te rodea, Él te contesta, aman los niños de los tales, es el reino, el reino de Dios. Gracias por ver la clase de Ben Sígueme para la primaria.